Hola, buenas noches. Hoy es día 89 ya de la dieta. Ya vamos a llegar a los 90 días. Y lo que vamos a comer hoy es filetito de pollo. Vamos a poner la tablita aquí al lado, si hay corta algo. Un filetito de pollo con una latita de atún. Lo que era antes al mediodía hidrato de carbono esta noche proteína. Por la noche proteína. Siempre mejor por la noche proteína. Porque durante el día podemos quemar hidrato de carbono. Vamos a empezar. No sé si echar... Vamos a coger. Vamos a echar una latita de atún. La vamos a escurrir debajo del grifo. La vamos a escurrir debajo del grifo porque es que hay que quitarle todo el aceite que trae. Con el colador... Este es de leche. Y le vamos a quitar toda la grasa que trae. Mirad. Esto es igual como si lo comprarais... Este es de aceite, pero también los hay con agua. Pues igual. Lo vamos a hacer exactamente igual. Le vamos a quitar todo. Le vamos a quitar todo, todo, todo. Vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo. Después dice, sí, es que después le echas mucho aceite tú a la ensalada o le echas mucho aceite aparte cuando vas a liñar. Pero el aceite... El aceite litio no es igual al aceite que llevas esto aquí ya con el atún mucho tiempo. No es lo mismo, no tiene nada que ver. Tiene más calorías el que tiene el que toma aceite. El atún. Ya sabéis, ¿eh? Suscribirse y a perder muchísimos kilos. Muchos, muchos kilos, ¿eh? Que estamos perdiendo. Y muy ligero. ¿Eh? Aquí. Lo ponemos ahí. Yo estoy llorando. Sal, no lo vamos a echar. Sal, no lo vamos a echar. Y nos vamos a poner también un quesito. Los quesitos son de uri. A mí me encantan. Que también los hay nai. Toda proteína. O hidrato de carbono no hay. Ahí. Ahí. Le damos a esta también. Dos lonchitas de pavo. Es que ahora mismo se ve. Aquí. Así. Dos lonchitas de pavo. Y darle un like. Si os está gustando lo que estoy haciendo de la dieta. De cómo perderlo, pero día tras día. O sea, que me estáis viendo cómo estoy perdiendo los kilos. Y pesando mi top. Que no es poner una plana y después enseñar el resultado. No. Día tras día. Comida tras comida. Y todos los ejercicios que hago. Lo que pasa que ahora mismo no puedo ir a andar porque estoy confinado. Pero nada más que salga. Otra vez nos vamos a agarrar por el campo. Por el pueblo. Por donde sea. Y si os está gustando, pues darle un like. Y suscribirse y a perder kilos. Que es lo que hay que hacer. Ganar salud. Y para el veranito. Está de maravilla. Mucha gente coge muchos complejos. Durante el año no coge complejos. Pero cuando va llegando ya el día del veranito. Coge mucho complejo. Vea con ala. Vamos a esperar que se vaya haciendo. Los filetes. Los filetes. El agua que suelta. Toda la cantidad que suelta. Vamos a echarle un poquito de pimienta. Un poquito de pimienta. Y un poquito de ajo. Le vamos a echar a cantar. Yo las especies no me puede faltar. Como me faltan las especies. Y un poquito de ajito. Un poquito de perejita. Vamos a echarle un poquito de perejita. Eso no da mucho sabor. Porque no es muy fresco el perejita. Ahora se caerá todo. Pero después lo cogerá cuando. Cuando se vaya todo. Todo el agua. Se va a poner todo el agua. Ya sabéis. Como siempre digo. A por el reto. Siempre a por el reto. Que yo sé que soy un pesado. Pero como no sea así. Ya cuesta trabajo. Ponerse una plan. Y no quitarse. Y ponerse el lunes. Y ponerse el mes que viene. Y ponerse todo el año. Y nunca llegamos a ningún lado. Porque es que me pasa a mí mil veces. Porque es que yo me he puesto. Cien veces hablando. Y no. Vamos. Que no podía. Que no podía. Algunas veces sí he aguantado. He perdido otros 20 kilos. He perdido 10. 6. 10. Pero de ahí nunca ha pasado. Y este si no llegase por ustedes. Que dije. Yo tuve. No hubiera. No lo hubiera conseguido. De verdad. Porque esto es complicado. Aunque parezca que no. Es complicado. No lo hubiera conseguido. Vamos a esperar. Que ya está casi hecho. Vamos a esperar que se consuma el agua. Voy a ver que con el agua. No se puede mezclar. No tiene nada de grasa. Se la hemos quitado toda. Y esto a la plancha. Yo no creo que no pase nada. Que no me vaya a engordar. Un buen vaso de agua antes. Hombre. Para lo que comíamos antes. Que antes comíamos. Yo no podía comer antes una hamburguesa. Y después una pizza. Yo he comido muchísimo. Hasta que le he tocado fondo. Y digo. Esto hubo. Esto hay que ponernos ya. Porque si no. No sé. Que nos dé algo. Nos asusten un poco. Y. Y así. Nos quitamos todo de todo. Nos quitamos de evitar problemas. Ya queda poco. Y ya vamos a llegar aquí en un minutillo. Un poquito más. Comida saludable. Comida saludable. Que esto es comida. Y la sana no la hay. Lo que estamos comiendo nosotros. No la sana no la hay. Vamos a pararlo. 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 Vamos a apagarlo, mira, mira que bueno, pues nada, como siempre digo, a por el reto, siempre a por el reto, venga, un saludo y a por el reto. Gracias.